hola amigos de texatec como están como pueden ver en esta ocasión estamos de vuelta en el estudio y en esta ocasión como pueden ver en el título les traigo informaciones de última hora acerca de los dispositivos de la línea galaxy m que samsung va a presentar este 28 de enero y estamos hablando acerca de los galaxy m 10 y m 20 así que vamos a comenzar bueno amigos vamos a comenzar y como pueden ver en pantalla desde a principios de este año se han filtrado varias imágenes del diseño que traerían estos dos dispositivos galaxy m 10 y galaxy m 20 y como pueden ver el rasgo característico y más llamativo de estos teléfonos es que contarán con los tipo gota y como pueden ver en la invitación que samsung ha lanzado en sus redes sociales se confirma de que el diseño se contaría con este tipo de noche y éste contaría con una pantalla infiniti y como les había dicho anteriormente que es el notch tipo gota y la tecnología que tendría esta pantalla sería lcd y su tamaño sería también de 6.2 pulgadas una pantalla realmente grande y desde mi punto de vista está dando mi opinión aquí rápidamente veo esto muy positivo ya que samsung está abriendo mucho más la puerta de la variedad y creo que esto es por lo que está haciendo sea o me en cuanto a los internos este samsung galaxy m 10 contaría con un exynos 7 mil 872 y vendría en versiones de 2 o 3 gigabytes de memoria ram además éste contaría con la versión de android 8.0 oreo y contaría con una cámara dual de 13 más 3 megapíxeles ahora bien hablando acerca de las filtraciones sobre su batería esta sería de 3400 miliamperios muy bien ya conocemos un poco las características que se han filtrado hasta ahora sobre el samsung galaxy m 10 así que pasemos un escalón un poquito más alto y hablemos acerca de la versión un poquito más avanzada en cuanto a internos y estamos hablando nada más y nada menos que del samsung galaxy m 20 el cual contaría con una pantalla un poquito más grande estamos hablando que el samsung galaxy m 10 contaría con una pantalla posiblemente de 6.2 pulgadas y este samsung galaxy m 20 traería una pantalla de 6.3 pulgadas una diferencia no tan notoria ahora bien el procesador en esta ocasión avanzaría un poco más estamos hablando de que éste incorporaría posiblemente un exilos 7885 y vendría en versión que se dice que contaría con una sola versión de 3 gigabytes de memoria ram la cámara dual de este teléfono sería posiblemente de 13 más 5 megapíxeles y su batería sería de 5000 miliamperios y realmente esto no lo dudaría ya que según la misma samsung la línea m o galaxy m estaría dedicada a dispositivos gama media que se destacarían por tener una muy buena batería buenos internos carga rápida y también un diseño con notch tipo gota así que vamos a esperar a ver qué nos trae samsung este 28 de enero y también se dice por ahí de que traerían una versión un poquito más superior que el samsung galaxy m 20 y sería el samsung galaxy m 30 pero aún no han aparecido muchas informaciones como para hacer un vídeo o incluirlo en este mismo así que vamos a esperar a ver qué nos trae samsung y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos subiendo vídeos así que también me gustaría que comentarás aquí debajo qué opinas tú acerca de estas filtraciones y también de la línea m de samsung así que nos vemos en una próxima